Adiós a Facebook, ahora se llamará Meta. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha anunciado este jueves en su evento Facebook Connect el nuevo nombre de la empresa propietaria de redes sociales como Instagram, servicios de mensajería como WhatsApp y dispositivos de realidad virtual Oculus. De esta manera, sobre todo para diferenciar a la matriz de la red social, ahora se va a llamar Meta. Zuckerberg afirma que ellos son una empresa que crea tecnología para conectarse y que finalmente pueden poner a las personas en el centro de la tecnología y juntos desbloquear una economía de creadores enormemente más grande para reflejar lo que son y lo que se espera construir. Sobre este nuevo nombre de la compañía, el director ejecutivo de Facebook indicó que él solía estudiar textos de literatura clásica y que Meta proviene de la palabra griega que significa más allá. Por lo que simboliza que siempre hay más para construir y hay un próximo capítulo de la historia. Este CEO escribió que Meta es la reducción de la palabra Metaverse o Metaverso en español, espacio en el que fijó este jueves su postura, apostando en él a través del desarrollo de diversas herramientas con el fin de desarrollar una herramienta de comunicación multicanal. Al parecer el nombre de Facebook no abarcaba completamente todo lo que se hace en la empresa. El cambio es parte de los esfuerzos de la compañía para dejar de ser conocida únicamente como la compañía de redes sociales y centrarse en los planes de Zuckerberg para construir el Metaverse. ¿Ustedes qué opinan? Mi nombre es Araceli Salazar, esto es Insisto 1.